Bienvenidos al podcast nuevo de Aldea Deportiva. Como ya lo habíamos anunciado antes, estamos aquí con Maximiliano Valadez y con Esteban Cacho. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Listos para iniciar esta nueva etapa de nuestra página? Preparados, porque listos es donde hemos estado. Claro, claro. Bueno, hoy vamos a tomar tres temas que a nuestro parecer fueron relevantes para estas semanas de fútbol que ha habido, que es como lo más importante que ha estado en el mundo del deporte. Y son tres. El regreso de la Liga MX a los mexicanos en Europa y la crisis del Barcelona. El primero es el regreso de la Liga MX. Esteban, ¿tú tenías los datos? ¿Podrías decirnos? ¿Yo qué datos tengo? No sé qué datos tengo, güey. O sea, se va a llamar Guardianes 2020, no estoy seguro de qué día va a empezar. El 24 de julio. El 24 de julio. Que empiezan ya, ya lo va a ver, o sea, va a ser jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. O sea, va a haber fútbol todas las semanas, ¿no? Lo que todos los días contando con la Liga de Expansión era lo que yo tenía. Pero la curiosidad de este Guardianes 2020, ¿cómo se llamó? Es que va a tener el famoso repechaje, ¿no? Que van a pasar los primeros cuatro automáticos a semifinales o cuartos de final, si no estoy seguro. Y del 5 al 12, ¿mandé? A semifinales. Semifinales. No, 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 cuartos, un cuartos. Ya lo dijo Martino. O sea, del 4, del primero al 4 pasan automáticamente a cuartos de finales. Y del 5 al 12 tendrán que jugar un partido único de muerte en, o sea, según yo, si no estoy mal, los lugares más altos van a jugar de local. Los lugares más bajos juegan de visitante. Donde se jugarán el pase a los cuartos de final o a la liguilla, ¿no? O sea, primero va a estar el repechaje, luego va a estar la liguilla. Si empatan, creo que no se irán a tiempos extras, serán penales directos. Sí, directos a los finales. Pues no sé cómo ven esta nota, o sea, a mí no sé cómo ven el repechaje. Por un momento creo que está bien y al mismo tiempo lo veo como mal, ¿no? Porque le quita competitividad a la liga, ¿no? O sea, que pasen, son 18 equipos y van a pasar 12. Es un poco incongruente, no lo sé. ¿Cómo lo ves tú, Max? Es como el 60% de la liga puede llegar, o sea, va a competir por esas instancias más o menos. Y aquí tengo que, o sea, van a jugar el 5 contra el 12, el 6 contra el 11, el 7 contra el 10 y el 8 contra el 9. Pues, o sea, siento yo que, o sea, Puntú le da como más, o sea, los equipos, Puntú, de media tabla, como el torneo pasó tipo Pachuca, Chivas, otro, León, todos esos equipos pueden competir por un puesto a las instancias finales, ¿no? No sé ustedes qué piensen. O sea, y aparte llegas como más enra, o sea, si ganas un partido del repechaje llegas enrachado a los cuartos y a las semifinales y a la final. Entonces, pues, puede ayudar. Aparte, estuve viendo, así, investigando algunos datos y, o sea, cuando estaba el repechaje anteriormente, solo tres fueron los campeones. Pachuca en el 2000, en el, en 1999, Morelia en el 2000 y Chivas en el 2006. Esos son los únicos tres campeones cabido de, que calificaron gracias al repechaje. Sí, pues, al final de cuentas también le da como más jugosidad al torneo, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas no vas a saber quién, quién va a ser campeón. O sea, sí puedes ver que los primeros de la tabla es como de ya pasaron y no, pero aún así puede que tengan una buena racha los, los que no pasaron en los primeros cuartos y pues puede haber un campeón en que fue doceavo lugar, por ejemplo. Sí, pero, o sea, es lo mismo que pasaba con la liguilla, ¿no? Que entraban, o sea, el mejor equipo, por ejemplo, de los últimos torneos había sido León y León no ha sido el campeón. León fue, perdió contra Tigres, que creo que Tigres entró de sexto o algo así, ¿no? Y luego lo eliminó el América o quién en la final contra, que fue América-Monterrey, ¿quién eliminó a León en esa? No, no lo recuerdo muy bien. Pachuca, ¿no? Creo, o algo así. No, no, no. Al final yo siento que el repechaje, o sea, sí le quita un poco de competitividad a la liga. O sea, al final de cuentas, si vemos las ligas europeas con las que siempre nos comparamos, pues no estamos a la misma distancia, pero ¿por qué tiene que...? O sea, hasta aquí si lo pones de esa manera clasificaría Leganés, o sea, Leganés que está descendiendo aquí. O sea, un equipo como el Atlas, que queda en último lugar, ahorita tendría muchas chances de clasificar y hacerse un puesto. Además, los que van a clasificar automáticamente a las semifinales, pues van a quedarse una jornada, supongo, o dos, sin jugar un partido. No, no eso les va a quitar como la racha, que decía Sayego, o sea, como la velocidad y más bien los que entran hasta van a tener más ventaja que los otros. No sé, o sea, a mí no me gusta. Que lo hacen al final por dinero, por el rating y eso, pero se me hizo una... O sea, si de por sí la liguilla se me hacía como, está bien, pero me gustaba más un formato de todos contra todos, de ida y de local, creo que sería mucho más interesante. Pero ahorita con el repechaje, todo eso, los torneos largos eran mucho más emocionantes, yo creo. Ahorita puedes quedar en octavo, que es lo que muchos reconocen a Tigres, porque Tigres le vale madres los principios de la liga. Siempre empieza mal y hasta el final se pone a jugar bien y entra de cuarto, de sexto, entra a veces hasta de octavo y termina siendo el campeón, porque conoce el ritmo del juego. Y no sé ahorita qué puede hacer, o sea, a lo mejor muchos equipos se van a relajar, ¿no? Incluso Monterrey, que en la temporada pasada fue un asco, capaz y clasifica otra vez de octavo y que queda campeón, ¿no? O sea, no sé, no me gustó a mí esa decisión, pero... Lo bueno es que, o sea, no es como algo permanente al 100%, porque estaba viendo y creo que durante los primeros dos torneos, o sea, el primer año futbolístico se va a hacer como un análisis y, o sea, si de verdad vale la pena dejar el repechaje o no, que yo espero que por una parte sí y por otra parte no. O sea, lo que sí terminó por... O sea, por llevarse de calle a la liga mexicana fue lo de la eliminación del ascenso y descenso, o sea, eso no tiene como mucho sentido para... Ya los equipos no van a jugar al 100%, el Atlas, el Puebla, esos equipos como que siempre estaban involucrados en los temas del descenso, y ya van a decir, no, pues ya no diciendo ya para qué juego bien, ¿no? Sí, no, nada más va a ser como para llenarse los bolsillos. Lo que importa es que haya fútbol. Básicamente, básicamente. Ahora está el trabajo del ascenso, pero pues afortunadamente hicieron la liga... ¿Cómo se llama la otra liga? La liga de expansión. La liga de expansión. Ah, la del balompié, la que no tiene nada que ver con... Ah, la que está aparte de todo. Ah, la liga del balompié. Ajá, esa puede ayudar en cierto sentido para que los jugadores que se caigan siempre abajo puedan... Sí, pero, o sea, esa liga no sé qué tanto pueda competirle a la liga MX, sinceramente. O sea, no sé. Va a haber jugadores como más... Es como un fútbol, siento que va a ser como más llameo. No sé ni siquiera si vaya a tener contratos con televisoras, así como los que podemos ver de jugar a la América. No sé si llegué a eso con los equipos del... Ni me sé los equipos. O sea, era un Atlético Capitalino o algo así, ¿no? Pero... ¿Mandé? Los cuervos. No, pero es un rumor, es un rumor. Ese era un rumor, ¿no? Según yo. Pero la liga de expansión, que va a ser como el futuro nuevo descenso, tampoco es algo como llamativo. O sea, ves al Tapatío, ¿no? Y a la filial de Pumas, como en su momento estuvo Cruz Azul Hidalgo. Pero si aquello puede ayudar a Pumas y a Chivas a que reactiven lo que... Por lo que eran conocidos de tener las mejores canteras de México. Sobre todo Pumas. Pumas en su momento tuvo a Luis García, a Hugo Sánchez, Jorge Campos, ¿cómo se llama? El Abuelo Cruz, o sea, Héctor Moreno, que creo que ha sido el último importante que ha salido de la cantera de... Igual un poco la nostalgia, ¿no? Porque también, como se vio, el Atlante va a llegar al Estadio Azul. Sí, sí, sí. Y pues muchos aficionados hicieron... O sea, muchos aficionados que le van al Atlante se hicieron como aficionados, porque jugaba aquí en la Ciudad de México y todo eso. Sí, eso es un buen regreso. Yo creo que el Atlante en un... O sea, es que dicen lo de Querétaro, ¿no? No sé si al final termina pasando lo de que Querétaro se vaya a la Liga de Expansión y Atlante sea el que ascienda. Pero, en fin, creo que nos desviamos tantito. Pero, regresando al torneo, ¿quiénes creen que sean los favoritos, ahora con el repechaje y todo, para ser campeón? Yo, a los cuatro primeros, veo a... ¿A quiénes serán los cuatro primeros? Veo al Cruz Azul, veo a la América, a Tigres y a Chivas. A Chivas. Es muy complicado. ¿Tú, Zayego? Pues, igual, al Cruz Azul, a América, a Tigres, y creo que en una de esas se puede meter el León. El León es el mejor equipo, el más constante en los últimos torneos. No vi su último partido de preparación, pero creo que lo ganó, ¿no? En la Copa de Telcel, no estoy seguro. Creo que algo así. Pero, aún así, tiene una muy buena plantilla, a pesar de que se le han ido jugadores como Macías o algunos otros. Que aún así, da mucha pelea con su plantel. Tienen a uno de los mejores porteros que ha sido de los torneos, que es Rodolfo Cota. En la defensa no estoy muy seguro quiénes son, no conozco muy bien los jugadores de León. De delanteros tenían a este, el que ganó la E-Liga, ¿no? No recuerdo. Pero está también Ángel Mena y Joel Campbell, algo así. ¿Joe Campbell sigue en el León? Creo que sí. Tiene a varios. Hay un colombiano que no recuerdo cómo se llama. Tampoco, o sea, no conozco muy bien a los jugadores de León. Y ahorita también estaba el rumor de que iba a llegar Iván Marconi. Sí, pero creo que hace poco Marconi habló, ¿no? En que quería regresar al Cruz Azul. Que le tenía una... Que lo llamaba. Ajá, un cariño a Cruz Azul. Pero sí, yo creo que León, o sea, es que León no se puede descartar. Ha tenido Ignacio Ambriz. Bueno, Nacho Ambriz ha sido, creo que el mejor técnico, al menos de los últimos torneos. No ha conseguido el campeonato. O sea, para mí el campeonato en la final contra Tigres era de ellos, pero no les alcanzó. Tigres se guardó al final. Como lo conocen, el estilo de Tuca Ferretti es defensivo y en la final no dejó que cayera ese gol. En fin, además Tigres aprovechó que tenía uno de los mejores jugadores del torneo, que es Gignac. Que yo pondría a Tigres entre los favoritos a ser campeón por el hecho de que me gusta la dupla. La vi en la Copa GNP de Leo Fernández y Gignac. O sea... Claro, hicieron muchas cosas. Creo que hicieron... O sea, quitando que fueron... Empataron 2-2 con el Atlas, que creo que fue el peor partido que pudo haber dado Tigres. Y perdieron contra el Cruz Azul al final por descuido. Un descuido. Y por una actuación tremenda en los penales del portero, Gudiño. Aún así Tigres yo creo que siempre va a estar entre los favoritos. Y creo que entre los primeros cuatro. Fácil. Yo creo que tiene que estar Tigres. Tiene que estar el América. Tiene que estar el León. Y no sé cómo vaya a estar Monterrey, pero si Monterrey recupera debería de estar también. Uy, no hay que descartarlo. ¿Para qué? ¿Para qué Cruz Azul? Hijo, es que no sé cómo vaya a estar el Cruz Azul. O sea, me gustó mucho en la Copa GNP, pero el Cruz Azul... O sea, y el Cruz Azul fue el mejor equipo del torneo pasado. O sea, simplemente fue líder. O sea, acabó siendo líder y tiene a uno de los mejores jugadores. Bueno, el mejor jugador de la Copa GNP que fue el Cabecita, ¿no? Pero... O sea, Monterrey o Cruz Azul. Yo creo que si no está Monterrey va a estar el Cruz Azul y el Cruz Azul va a estar compitiendo para el primer lugar. Pero no sé en qué tanto pueda... Yo confío en el Cruz Azul, pero no sé qué tanto le vaya bien a las liguillas, porque en las liguillas se cae. Pero estamos hablando de los primeros cuatro, nada más. En los primeros cuatro va a estar... Y seguro, entonces, yo creo que sacaría el Monterrey. Yo creo que entonces no estaría Monterrey. Al final, en los siguientes doce va a estar, yo creo, Chivas, va a estar Monterrey, va a estar... ¿Quién más? Pachuca, capaz. Podría estar... No sé si Toluca, porque Toluca ha estado dando un fútbol horroroso. Pumas, yo creo que Pumas se podría... Son dos equipos, al final. Se puede hablar más de quién se queda afuera. Yo creo que Puebla no va a entrar. Puebla, Atlas, Mazatlán... Mazatlán... Oigan, ¿cómo vieron lo de Mazatlán? Lo del estadio, ¿qué de Mazatlán? A mí me gustó el partido de Mazatlán contra Tigre. Hubo una jugada que hicieron muy bien. No sé qué tanto puede dar Mazatlán. No se me hace un mal equipo. Tienen Aldo Rocha, que ha sido uno de los mejores contenciones del fútbol mexicano últimamente. Tienen a Sosa, que es un portero excelente. Tienen al piloto Jiménez, que al final de cuentas es campeón olímpico. Tienen a Fraga, que es otro portero que si no está Sosa es cumplidor al final de cuentas. Y Palencia, con Lobos Buat, que fue como su última aventura en la Liga MX, no lo hizo mal. O sea, Lobos Buat creo que ya se había salvado del descenso. Incluso lo que lo descendió fue lo de que compraron la franquicia. ¿Quién fue el que descendió? Juárez, ¿no? Juárez, Juárez también fue un equipo muy poderoso la temporada pasada. Sorprendió con Flavio Santos, con Enrique Palos no era el portero. No recuerdo quién era el titular de Juárez. Pero fue un equipo que sorprendió. Juárez estaba en la liguilla, si no estoy mal, también. Estaba Chivas y él compitiendo en el octavo o el sexto lugar. Así que Juárez en el sexto, quinto, pero no estaba compitiendo directo con Juárez. Sí, Juárez. Pero aún así Juárez sí está... No sé qué tanto pueda dar Juárez. A lo mejor solo fue como un momento de ese torneo, de que nadie se lo esperaba como el que tuvo León cuando fue bicampeón. De que ascendió y inmediatamente se destruyó a todos los de la Liga MX. No sé qué tanto pueda dar Juárez, pero yo creo que incluso Juárez tiene más potencial para estar entre los doce que mismo Toluca, que lo he visto jugar horroroso cada vez. Sí, aparte de este formato que nada se sabe. Sí, aparte de esto que Palencia, o sea, a mí se me hace un técnico así como muy preparado, porque creo que andaba así como en España preparándose y no sé qué, pero no ha tenido como las plantillas para poder sacarles jugo. O sea, a mí en lo personal de Mazatlán no termina de agradarme, pero no sé si le pusieras un buen blochivas que no tiene ni plantel malo ni plantel bueno, creo que haría un buen papel con las chivas, pero ahorita no se puede. Creo que con los Pumas entró a semifinales, ¿no? Y los eliminó Tigres, horroroso, pero no hizo un mal papel. Y no era una plantilla tampoco. Sí, en cierto momento fue líder. Ajá, fue líder y no hizo un mal papel. Creo que esos han sido los dos equipos que dirigió Pumas y Lobos Guap y nunca entendí por qué se fue Pumas, pero en fin. Bueno, ya pasamos al otro tema que es los mexicanos en Europa y pues empezamos con el fuerte de ahorita, ¿no? Raúl Jiménez. ¿Sus opiniones de Raúl Jiménez? Yo creo que además de ser de lo más destacado de Wolves, es lo más destacado de la Premier League y hasta del fútbol mundial, creo que ahorita ya está convertido en un delantero ya top para mí y creo que ya debería buscar un equipo como más grande, una Juve, un City, un Manchester United. Ya dio todo lo que pudo dar con los Wolves, pero es que tiene de dos opas. Hacerse histórico, histórico, así otro nivel con los Wolves o buscar nuevas aventuras en un equipo ya más destacado que juegue la Champions, yo digo. Sí, pues no han dicho como equipos chicos, o sea, han dicho como que lo busca el Real Madrid, la Juve. Es que en qué punto se merece ir a otro equipo, porque sí, está siendo un goleador muy bueno, no hay nada que decir, es creo que el décimo máximo goleador de la Premier League porque lleva 17 goles y es el segundo máximo goleador de todos, de Inglaterra en general, creo que Sterling está arriba de él por 27 y él es el que ha anotado 26 en todas las competiciones. Pero pues ya vimos a Raúl Jiménez en el Atlético de Madrid. ¿No? Sí, sí. Y estuvo en... Ese es un equipo grande. Era el momento en el que el Atlético de Madrid tenía a Griezmann, a Diego Godín, o sea, no me acuerdo si ya estaba o Black, pero era un equipo bueno, era un equipo muy poderoso. No sé si Diego Costa creo que se acababa de ir al Chelsea y por eso llegó él. ¿Y qué pasó con Raúl Jiménez? Y no podemos decir que no tuvo las oportunidades, porque yo me acuerdo perfectamente que en la Supercopa contra el Real Madrid, que si no estoy mal ganó el Atlético, jugó, los dos partidos fue titular y no hizo nada. Con el Atlético solo logró un gol. O sea, sí, pero estamos de acuerdo que ya no puedes comparar al Raúl Jiménez de hace cinco, cuatro años con el Raúl Jiménez de ahorita. Con el... O sea, cuando inició con el Atlético de Madrid iba llegando del América, o sea, dio ese brinco de un equipo de México a un equipo grande de... No solo de España, sino de fútbol mundial. Sí, y luego se fue al Benfica. Y lo que tuvo, y lo que tuvo, lo aprovechó. Sí, pero fue banca. O sea, se tuvo que ir a un equipo hasta de... Ahorita ya es un equipo de primera, pues nada de calcificar a Champions, pero se tuvo que ir a un equipo como el Watford en su momento, la Jun, para que pudiera jugar bien. O sea, ¿cómo le va a ir en un regreso a un equipo grande? ¿Cómo le va a ir en una Juve en la que va a estar Rivala, en la que va a estar Higuaín, que Higuaín es súper criticado y aún así ha hecho goles importantes? Es más, en el último partido de la Juventus en el que quedaron dos, dos, Higuaín fue el que anotó. ¿Cómo le va a ir ahí compitiendo? O sea, yo estoy de acuerdo y Raúl Jiménez es un gran jugador y lo que está haciendo ahorita en Wolves es increíble, pero ¿por qué no quedarse ahí? O sea, estoy de acuerdo que si te llega una oferta del Real Madrid o del Manchester City pues no es algo que puedas dejar ahí, pero pues vas a tener competencia del Kun Agüero y de cosas así. Si ya tuviste una competencia con Griezmann y no le pudiste ganar ni siquiera o ni siquiera te pudiste poner en eso, no sé, y además ya tiene 29 años, ya tampoco solo es como pensar. Es el mejor jugador de México actualmente, eso no tengo duda, pero no sé si esté para jugar en otro equipo por lo que hemos visto. En fin. Pero de verdad estamos seguros de que si se queda en el Wolves va a ser historia. Sí, yo creo que sí. Con lo de la Juve, perdón, pero según yo y lo que he visto en redes sociales, Higuaín está a punto de irse, o sea, más bien buscarían venderlo para traer algún delantero porque creo que también ya suena Milik, el del Napoli, para ir al Napoli, no, para ir a la Juventus, perdón, una pequeña falla, o sea, Milik a la Juve o este Dubán Zapata del del Atalanta también suena para ir a la Juve y aparte Raúl Jiménez, o sea, de que se les viera este Higuaín creo que sí es probable que se vaya, pero pues ya es otro otro tema si Raúl llega a la Juve o no. Pero en lo personal creo que sí debería salir, buscar salir, ya aportó lo que tenía que aportar con Wolves y buscar revancha, ¿no? Por lo mismo que dice Esteban de que con la primera etapa con el Atlético no cumplió cuando iba llegando de la América creo que puede buscar una segunda oportunidad no solo con el Atlético con otro equipo y demostrar que de verdad es un jugador de élite como dicen. Bueno, pasamos al otro que está muy bien que acaba de ser campeón con el Porto que es el Tecatito Corona ¿Ustedes qué opinan? Yo también o sea, pienso que ya debería buscar salir con el Porto ya o sea, y más él, él ya lleva como seis años y no me equivoco o sea, no tengo bien las cifras de cuánto tiempo lleva con el Porto pero creo que yo ya pienso que debe de salir un equipo más grande o sea, fue referente a la temporada del equipo y aparte es de los mayores asistentes de la liga o sea, no solo del equipo el segundo el segundo y el segundo en la liga y siendo lateral y esas asistencias sí, además sin ser su posición ¿no? porque él es volante si no estoy mal o sea, y se desempeña muy bien como volante y el lateral el director técnico lo hizo lateral y lo ha hecho muy bien sí creo que el Tecatito debería de salir sí creo tiene él está incluso más joven que Raúl Jiménez ¿no? o tiene la misma edad creo que según yo Tecatito creo que tiene 26 26 años todavía tiene una Raúl Jiménez está en los 29 por eso yo también ya veo difícil que salga al menos a un precio exorbitante pero Tecatito tiene 26 años lo había escuchado el rumor del Inter no sé pero sí creo que es momento de dar un salto es ha sido dos veces campeón en el Porto se rumoró no sé si recuerdan el día que no no participó en la Copa Confederación es que era porque el Barcelona lo buscaba claro ya tenía un un fichaje según amarrado y es que Tecatito también si lo recordamos en el partido contra Venezuela en la Copa América en la Copa América desastrosa de México en el que pierde 7-0 pero en el partido contra Venezuela Tecatito es el que salva a México que va perdiendo 1-0 y hace una jugada tremenda de fantasía de fantasía entonces yo creo que el Tecatito está para jugar en un equipo distinto pero que se acople a sus capacidades porque el Tecatito es un jugador muy regatador yo creo que él todavía tiene carrera para Europa y no tiene que pensar en regresar en México pero sí sigue una nueva oportunidad como en su momento lo hizo Héctor Herrera como en su momento lo hizo Miguel Ayun que está en el Porto incluso Diego Reyes que no tuvo las oportunidades en el Porto pero pues es momento de salir para el Tecatito yo creo ¿En qué equipo lo ven? Pues se rumoraba que en el Inter como dice Esteban Pero ahorita llegó Hakimi ¿no? Hakimi ya luce prácticamente importante que hace unos instantes también vi que el Sevilla lo quiere pero no se me hace una buena opción porque el Sevilla casi no o sea no pelea por lo grande de España ni por lo grande en Europa pero o sea yendo así igual a las competencias que ha jugado México en las que ha podido estar Tecatito creo yo que en el Mundial que no tuvo casi nada de participación más que unos minutos con Suez en Brasil creo que otra cosa hubiera sido si hubiera estado Tecate Pues sí tal vez pero pues aún así es otro Que quitando que en el Mundial o sea México no hace mala participación o sea su mala participación es contra Suecia y contra Brasil ¿no? o sea porque contra Alemania todos sabemos que fue un partidazo en el que se mataron después yo creo que sí pudimos haber visto Tecatito contra Corea y contra Suecia e incluso más contra Brasil pero es que era una alineación de México pues que en la delantera estaba bien ¿no? era Carlos Vela Chicharito y el Chucky Luzano ¿no? pero es que metían por derecha a la Jun Ah sí es cierto entonces este los laterales eran Gallardo y ¿quién era el otro lateral? ¿El Chaca? era Salcedo Sí es cierto jugaba con Salcedo el lateral ¿verdad? y los centrales eran Héctor Moreno y no me acuerdo quién era el otro porque Néstor Araujo no fue porque se lesionó no, también lo cambió porque contra Alemania jugó Moreno y Araujo no, porque Araujo no jugó Araujo no fue al Mundial Ayala perdón, Ayala luego contra Corea fue Salcedo y Moreno contra Suecia me parece que igual porque el lateral era Edson Álvarez que hizo el autogol Sí es cierto sí es cierto y luego contra Brasil igual fue Edson Álvarez el lateral porque me acuerdo que le tocó de marca a Neymar Sí, entonces hubiera sido mejor poner al Ayun que también lo he hecho a veces bien de volante pero sí me gustaría mejor ver al Ayun atrás y al Tecatito en su posición pero bueno ya sabemos que Juan Carlos Osorio le valía madres las opiniones Bueno, también tenemos de Javier Aguirre vamos a hablar un poquito del entrenador del momento el entrenador mexicano del momento ¿Qué opinan del descenso de Leganes? No lo merecía ¿Mandé? No lo merecía porque incluso o sea, inclusive ayer vi que, o sea no vi el partido pero vi que hubo polémica ya en los últimos minutos porque le tenían que se había marcado un penal al Leganes que no se lo marcaron Pero pues aún así o sea Javier Aguirre defendió el bar No sé si no, no yo lo que voy a decir es que no sé si o sea Javier Aguirre no se merecía el descenso pero el Leganes sí se merecía el descenso porque antes de que Javier Aguirre llegaba habían tirado a la basura a la liga ya estaban descendidos Javier Aguirre los levanta y los acerca a un punto se quedaron del Celta de Vigo para mandar al Celta de Néstor Araujo al descenso Y todavía no fueron jugadores ¿No? ¿Mandé? Todavía no así les quitaron jugadores al famoso jugador de Barcelona no me acuerdo cómo se llamó el Red White el Leganes vendió a sus dos delanteros si vendes a tus dos delanteros a mitad de temporada ¿Qué te esperas? Ajá y además al final de cuentas hay un jugador del Leganes que pertenece al Real Madrid creo que había sido el mejor jugador y es el segundo jugador con más goles de tiro libre después de Messi al final de cuentas le iban a quitar a ese jugador en la siguiente temporada va a llegar al Real Madrid y el Leganes ¿Qué iba a esperar? O sea Javier Aguirre Javier Aguirre perdón ha sido de los mejores técnicos de la historia de México yo creo o sea quitando que sus participaciones en los mundiales para mí la más recordada es cuando en Corea-Japón 2002 el México-Italia ¿No? el famoso 1-1 pero Estados Unidos luego tuvimos ¿Mandé? Estados Unidos en ese mundial fue creo que la derrota como más dolorosa del México con los mundiales de Holanda o a la paz o sea se podría decir que Javier Aguirre es el técnico no sé si es que Javier Aguirre tiene más como vale más lo que ha hecho Javier Aguirre porque es el único técnico mexicano que ha querido irse a Europa y que ha dirigido en Europa y ha dirigido a Japón a Real Zaragoza quitando lo que pasó en un tiempo de lo de que se decía que se vendieron partidos y no sé qué pues Javier Aguirre es reconocido ¿No? o sea dirigió al mismo Atlético de Madrid al Español de Barcelona que ahorita también ya descendió pero él mantuvo un equipo destrozado con esperanzas es lo que yo reflejo de Javier Aguirre Pues sí o sea ahora cambiando o sea ya creo que el último mexicano porque ya nos extendimos un poco me gustaría hablar del Chucky a mí ¿Han visto los partidos del Napoli ustedes o no? No no los he visto mucho no los he visto casi No yo tampoco pero sé que no juegan yo sí no me los pierdo pero o sea últimamente no 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 más bien los he visto mucho porque como que ya he tenido más actividad lozano perdón y a mi parecer lo que le hace falta en el Napoli es como un socio con quien entenderse porque si no mal recuerdo en el PSB o sea tenía Angelinho tenía Hendricks al mismo De Jong que pues entre ellos hacían jugadas y buscaban al Chucky cosas que en el Napoli no hacen o sea literal está el Chucky solo y lo ven solo y lo único que quieren hacer es no pasársela no sé qué instrucciones tengan con él pero pues lo que te aporta el Chucky no es lo mismo que lo que te aporta ni Insigne ni Callejón de entrada no sé usted o sea te aporta velocidad verticalidad al mano a mano creo que es de los jugadores más difíciles de vencer y aparte provoca faltas no sé ustedes qué piensan es que cuando llegas es como si no sé estás jugando de repente en el PSB y de repente saltas al Barcelona o sea no te pueden tratar igual o sea no digo que no se lo merezca pero pues está Mertens está Insigne está Callejón está Milik está ahí cómo se llama el otro Politano luego quitan al técnico que era el que te quería entonces ya está otro técnico y hay otros que ya tienen un nombre sobre todo Mertens Mertens es el máximo jugador del Napoli contando que en el Napoli estuvo Diego Armando Maradona y ahora el Chucky también llega con el el problema de ser el refuerzo más caro de la historia habiendo tenido a Diego Armando Maradona pues llega con un precio de ah sí pagamos tanto por Armando Maradona el Chucky va a llegar con esto eso es el gran problema entonces yo creo que o sea yo creo que el Chucky se debería de quedar en el Napoli no se debería de ir debería de demostrar sus capacidades ahí y últimamente le dieron otra vez chance y demostró anotó goles pero sí le tiene que seguir peleando o sea lo va a sufrir pero le tiene que seguir luchando porque es un muy buen jugador si acaso es la joya que ha tenido México en los últimos años pero pues tiene que tiene que darle ¿no? o sea sí es obvio que Insigne y Mertens pueden decir ah mejor se la paso a Napolitano a Politano como se llame en lugar de al Chucky porque pues a este ya lo conozco y este ya tiene carrera pues sí es como si Ansu Fati le pide a Messi que le dé un balón a lo mejor si se lo da como la asistencia o a lo mejor Messi dice al otro lado tengo a Suárez se la voy a dar a Suárez o cómo poderlo decir si en Chivas está Carlos Alcido y acaba de debutar un jugador Carlos Alcido va a preferir dársela a su compañero Yair Pereira en su momento a dársela al joven ¿no? si tenías a Sepúlveda si Sepúlveda debutaba cuando estaba Salcido a lo mejor Salcido prefería tocarla a la banda tocarla atrás con el portero que tocársela a alguien nuevo o sea tiene que pelearla como Diego Lainez literal que a Lainez se le ha criticado mucho y ahí yéndonos con otro mexicano al final Diego Lainez también se fue a Europa muchos dicen que un mexicano tiene que tener un proceso primero antes de irse a Europa yo creo que te vas a Europa si tienes la oportunidad te vas a Europa porque ahí te van a exigir más y es lo que estás viendo con Diego Lainez ahora va a tener un técnico que es Pellegrini que quién sabe si antes no lo usaban quién sabe si lo use ahora menos pero pues tiene la compañía de guardado y está jugando en un club de Europa entonces tiene que pelearla no se puede quedar quieto igual lo vemos con Edson Álvarez o sea sí pero muchos aficionados del Betis han dicho que prefieren más ver a Lainez como que en Europa o sea en México por la famosa frase el mexicano es el enemigo del propio mexicano pero o sea ahorita hablamos o sea dejamos de Lainez o sea ahorita lo tocamos a él pero ya por último quiero decir que lo del Chucky a mi parecer no es no acaba de ser no acaba de afianzarse en el once titular ¿por qué? porque Gattuso por los planteamientos que he visto hace como planteamientos muy defensivos o sea como su juego que tenía cuando era jugador y teniendo un 4-3-3 le obliga a sus extremos a bajar a defender cuando eso como no se me hace tanto lógico porque eso es más para un 4-4-2 entonces el Chucky no es como mucho de defender y por eso creo yo que no termina como de afianzarse y aparte con Ancelotti lo ponía de centro delantero cosa que tampoco era muy lógica entonces lo que tiene que hacer es o sea como ellos estaban o esperarse que lo pongan en su posición y que demuestre de lo que está hecho o de plano salir un cedido que vean que si rifa y o sea que vean que vale la pena tener a ¿en qué club lo ves? ¿en qué club lo ves? no tengo un club así como determinado pero me gustaría verlo en la Premier porque es un fútbol más abierto como más adaptado para su juego ya ves a Dama Traoré que es igual velocista y que manda centros igual que Chucky que no es la misma corpulencia porque claramente lo separan como 30 kilos de peso pero me gustaría verlo en una Premier League a mí no sé ustedes ¿gustan ya pasar al otro tema? ¿o seguimos con esto? no es que falta demasiado o sea todavía no hablamos de Diego Lainez de Néstor Araujo o sea de Diego Lainez rápido Diego Lainez no va a jugar Diego Lainez tiene que salir cedido Diego Lainez tiene que salir cedido no sé no sé qué va a pasar con Diego Lainez tuvo que haber sido Alaya está en dudas mucho tuvo que haber sido Alaya o sea es que tiene es bueno no sé me hace un mal jugador Diego Lainez Diego Lainez creo que yo de todos nosotros creo que soy el que más lo defendió creo que sí debería no regresar a México pero buscarse un club en Holanda como lo hizo Chucky como lo está haciendo Edson Álvarez para que tenga más minutos o irse cedido a un equipo de segunda división de España creo que incluso en un equipo de segunda división de España podría aprender más que en un equipo de México así que lo quieren si tal vez un préstamo que lo queré muy bien el Olympique creo que lo quiere o no uno de Francia lo quiere según había visto pero pues o sea desde un inicio creo yo que tuvo que ver o sea porque tenía la opción de irse al Ajax o al Betis creo creo yo que el Ajax era su mejor opción porque el Ajax trabaja mejor con los jóvenes y es un fútbol que un principiante como Lainez como ahorita Edson o como en su momento fue el Chucky se desempeñaron bien más bien el Chucky se desempeñó bien y pues este Edson ahí la lleva poco a poco pero creo yo que estuve que haber ido a Holanda primero porque la Liga es una de las de las top 3 del mundo pero pues esperemos que esta próxima campaña le vaya mejor pues sí siguiendo Néstor Aranjo es un top es un top no claro estaba Cisec que ahorita va a ser jugador del Chelsea con eso y salen buenos jugadores de ahí sí sin duda luego Néstor Aranjo pues se salvó mientras que Javier Aguirre descendió Néstor Aranjo se salvó creo que no jugó ni el último partido por lesión pero cómo vieron el desempeño de la temporada de Néstor Aranjo en Europa no me interesaba mucho seguir al Celta de Vigo la verdad pero creo que fue de lo más respetable estuvo regular fue de lo más respetable del equipo ¿no? ¿no? aparte de que sea mexicano no le queremos echar muchas flores porque no lo hemos visto tanto pero con lo que hemos escuchado es como que sí ha sido un jugador regular dije pues que a veces sí marcaba goles determinantes para el equipo pues sí ¿qué? Esteban ya se fue no aquí estoy aquí estoy solo quité la cámara tantito yo creo que ya es momento de hablar de las dos mexicanas como del momento no solo dos recordando por eso hice una publicación en la página recuerden seguirnos en Instagram Aldea Deportiva este ¿cómo se llama? Charlin Corral que juega en el Atlético de Madrid que es 28 años y Kenti Robles de Real Madrid que tiene 29 años y que además es defensa y ha jugado en el Atlético de Madrid en el Barcelona y en el Español de Barcelona o sea una carrera bastante tiene buen recorrido ajá bastante buena y además estuve investigando porque me me interesó y ni siquiera es este en sí su papá si no estoy mal es mexicano y su mamá es peruana y ella se fue a España desde los 8 años y tenía oportunidad o sea creo que la convocó la selección española femenil y ella la rechazó porque quería jugar con la selección mexicana porque se sentía mexicana entonces eso es bastante de aquí hablar mientras decimos que no hay futbolistas mexicanos del primer nivel pues ahí estamos viendo a una que es Kenti Robles y además de Charlin Corral pero Charlin Corral ya todos sabemos que es una es una crack en sí ya se ha considerado mucho ajá claro Kenti Robles ha jugado dos copas del mundo y no se ha hablado mucho de ella está en el equipo de Real Madrid que es un nuevo equipo y esperemos que le vaya muy bien no sé qué puedan decirme ustedes además de eso está es un recorrido tremendo y ojo con Rubí Soto que se acaba de incorporar al Villarreal con las chivas dejó 20 goles en 56 partidos o sea son cifras bastante decentes y aparte de que es fichaje top o sea la consideran fichaje top del Villarreal claro pues puede puede aportar un poquito más no está muy bien no o sea el fútbol femenil creo que se tardó mucho en existir si vemos el fútbol femenil en Estados Unidos es incluso mucho más valorado que el fútbol masculino y no sé por qué desde hace cuánto existe como la liga masculina de fútbol en México la liga como ya tiene mucho tiempo no chivas lleva existiendo ciento cuantos años ciento diez ciento catorce ciento catorce ciento catorce años imagínense cuánto tiempo se tardó chivas en tener un equipo femenil y aún así si las vemos hay varias mujeres mexicanas que han tenido un tremendo recorrido si hubieran tal vez si hubiera existido antes el fútbol femenil en México hubiéramos logrado más cosas por eso mucho se critica es imposible que se tardó creo que cuando empezó la liga femenina dos mil dieciséis no 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 dos mil dieciocho por ahí dos mil dieciocho que el primer campeón creo que fue chivas o pachuca chivas fue el primer campeón chivas por qué nos tardamos tanto por qué nos tardamos tanto bueno otra jugadora es la no sé si vieron que llegó una chava llamada Silvana Flores que tiene nuestra edad dieciocho años al Chelsea que ni siquiera tampoco es mexicana nació en Canadá de padre mexicano de un padre que jugaba era jugador del Atlante y tiene dos hermanos futbolistas uno es Marcelo Flores que juega en el Arsenal y la otra es Tatiana Flores que juega en el Chelsea sub dieciséis pero al final de cuentas de ella no puedo encontrar tanta información pero tiene la edad y está super cañón lo que está haciendo y ha jugado con la selección sub diecisiete o sea ahí está otro ejemplo de mexicanas que están o sea cuando te ibas a imaginar bien un jugador en el Chelsea lo más que hemos tenido era Hugo Sánchez que había jugado en el Real Madrid siendo titular a Raúl Jiménez jugando en el Atlético de Madrid siendo suplente a Chicharito jugando en el Manchester United pero aquí tenemos a varios jugadores tenemos a su hermano y a su hermana Tatiana que también juega en el Chelsea está tremendo para mí lo de fútbol femenil ahorita sí hay muchos mexicanos como que están en inferiores que nadie habla de ellos y es como si están en equipos en renombre aquí es donde se ve o sea nos pasamos casi 20 minutos hablando de de los futbolistas este europeos masculinos Diego Lain es lo que quieran pero también están las chavas y el problema es que casi no hay información de ellas o sea te metes a buscarlas y casi no se habla de ellas yo creo que deberíamos de darle un poco más de reconocimiento a lo que hacen ellas porque está está tremendo y incluso son muy muy jóvenes y ya tienen un recorrido tremendo que aparte le hable o sea lo de lo de Kenti Robles le hable las puertas al mundo mexicano para que no sólo en la rama femenil sino en la baronil para que gente de otros países o sea vengan vengan a México y se den cuenta de que de verdad hay calidad en ciertos jugadores y jugadoras también ya ves hay por ejemplo una Norma Palafox un JJ Macías un Córdoba que a futuro tienen muchas ¿cómo se llama? muchas cualidades que pues las pueden llegar a explotar en el fútbol europeo no sé qué piensen sí tiene muy buenos futbolistas el problema en la rama masculina es lo de los precios se hacen demasiado grandes los precios para Europa y en si lo vemos en el femenil de seguro los precios casi no son muy altos porque son los primeros ¿cómo decirlo? traspasos y se están dando y es es muy bueno sobre todo lo de Rubí Soto y creo que había otra jugadora de la América que se fue al Sazulo pero no estoy no estoy muy seguro en fin hay muchas femeniles ahorita en Europa es que sí se están haciendo bien las cosas casi nadie le da la importancia que deben de tener y esperemos que se hable más de ellas sinceramente esperemos saber más de Tatiana Flores de Silvana Flores de su hermano que juega en el Arsenal Marcelo Flores incluso de Kenti Robles esperemos que le vaya muy bien en esta aventura con el Real Madrid a Charlin Corral pues ya sabemos lo que es capaz de seguir siendo y pues que se acerquen más hace poco hubo un subcampeonato si no estoy mal femenil en el mundial sub 17 o algo así entonces esperemos están haciendo bien las cosas es lo que importa que se hagan más cosas buenas por el fútbol femenil sobre todo porque hemos visto que al masculino se le dan muchas más preferencias y el femenil con pocas cosas que se le han dado ha respondido muy bien ¿me gustan pasar al último tema? y a la crisis del Barcelona y a lo del Real Madrid del campeonato claro a ver ¿cuáles creen que sean las claves de la crisis del Barcelona? es que yo no veo al Barcelona en crisis yo la verdad sí o sea no manches o sea yo los he visto jugar y la verdad no tienen un estilo claro o sea por ejemplo el Tiki Taka famoso que tenían con Pep Guardiola o sea ahorita ya nada de eso ya no está o sea creo que lo podrido la manzana podrida está desde arriba desde Bartomeu y o sea lo que a mí me consta es que no ha hecho grandes fichajes en los últimos años por ejemplo Braithwaite o sea es un jugador pero no es un jugador que es de la talla del Barcelona y otra cosa es que desde Luis Enrique a mí a mi parecer no se me hace que el Barcelona tenga un técnico capaz de dirigir un plantel como el Barça y o sea recalcando los últimos fichajes de Bartomeu o sea de los tres últimos que hizo de los top quitando a De Jong los últimos han sido un fiasco que Dembélé se lo había lastimado Coutinho pues la pasó de noche con el Barcelona gracias a que Valverde lejos de ponerlo como un enganche o un media punta que es su posición natural lo ponía como de extremo y pues ahí realmente no brillaba y Griezmann que apenas está coplando entre comillas y hace poco vi unas estadísticas que decían que en 41 juegos Neymar y Griezmann hicieron lo mismo con el Barcelona pero no vas a comprar lo que hizo Neymar llegando de un equipo como Santos de Brasil al Barcelona que lo que hace Griezmann que ya tiene una cierta experiencia como que Griezmann como que Griezmann todavía no se relaciona Griezmann es campeón del mundo o sea Griezmann es campeón del mundo Griezmann llegó al Barcelona ya siendo campeón del mundo ya habiendo ganado la Europa League con el Atlético de Madrid habiendo ganado la Supercopa si no estoy mal también con el Atlético de Madrid habiendo ganado la Liga o la Liga no la Liga no la Liga no con la Biblia pero habiendo ganado cosas bastante importantes jugando dos finales de Champions las perdió con el Real Madrid este pero muchas veces fue candidato para un balón de oro si y en el Barcelona tenía carta también creo que no podemos culpar a Dembélé y a bueno a Bartomeu de Dembélé y de Coutinho porque al final cuando llegaron esos fichajes te sorprendías decías son buenos jugadores al final creo que es más culpa de los jugadores que de él pero el Tiki Taka famoso para mí no existe desde el Tata Martino desde el Tata Martino para mí dejó de existir ese estilo en el Barça y muchos decían yo me acuerdo cuando llegó Setién que había regresado porque tuvieron un partido contra el Betis en el que tuvieron 90% de posesión una cosa tremenda pero pues no simplemente el problema está desde que escoges aquí Quique Septién y lo ves bien porque Quique Septién había sido despedido del Real Betis despedido del Real Betis y contratas a un técnico que había sido despedido del Real Betis que ni siquiera compite ¿por qué lo contratas? ¿por qué no te quedaba otro? es lo mismo que hizo el Real Madrid cuando contrató a Rafa Benítez eso era una crisis o sea para mí el Barcelona su problema es no saber elegir técnicos y que Messi tenga que ser el líder del equipo Messi nunca va a ser un líder porque Messi es un gran jugador pero no habla Messi no te puede inspirar porque ya llega un punto en el que yo estaba pensando en el que Messi en lugar de que te inspire a que tú juegas mejor Messi para el Barcelona ya es mucho de dásela y él arregla el partido ya se volvió una Messi dependencia ya no es como ah si voy a jugar con el mejor jugador del mundo entonces voy a echarle ganas estoy jugando con el mejor jugador del mundo pues que lo haga todo y aún así Messi ahorita no está jugando en su mejor versión así lo hemos visto como que no está preciso a veces quitando consistente pero no es consistente ¿qué cambios le harías Max al Barcelona? ¿qué cambios le haría? también ahorita hablando de las dependencias creo que ahorita ya están como dependiendo más de individualidades por ejemplo de Ricky Puch o de este Ansu Fati de ellos como que están empezando a depender o sea no vas a depender de jugadores que apenas van saliendo de la cantera de un jugador de 17 años ni de ninguno de 20 yo creo que lo que tienen que hacer es cambiar desde arriba o sea no sé qué errores haya tenido Bartomeu pero sé que mucha gente del Barcelona ya no lo quiere y o sea aparte leí que no van a hacer ningún fichaje importante esta temporada por la crisis del COVID también se me hace o sea entiendo que haya crisis pero pues puedes hacer negociaciones puedes hartar jugadores puedes no sé puedes ingeniarse las patreras para tener un buen equipo y aparte están teniendo como esa constante de poner a jugadores no en su posición habitual por ejemplo en los últimos partidos están jugando con cuatro medio o sea mediocampistas están jugando con Busquets Rakitic Vidal a veces ponen a Vidal de extremo y pues no manches como Vidal un constructor más que constructor destructor de juego pero que también te aporta el ataque pues también ya habrá que ver al Barcelona en la Champions porque ya que sabemos que no ganó la Liga y no va a ganar la Copa va a ser su última oportunidad ajá vamos tenemos que ver cómo a lo mejor lo juega con todo su nivel posible y vamos a ver un Barça totalmente diferente al que vimos en la Liga ¿no? puede ser y ahora a lo opuesto al Real Madrid que siendo o sea yo siendo del Barcelona se me hace algo admirable que hayan logrado los 33 de 33 ¿no? claro sí ahí la clave para mí fue tener a Zidane en el vestidor ¿por qué? ¿por qué? es que es muy gracioso es muy gracioso sí para mí Zidane es como tener una figura bueno por si es una leyenda del fútbol pues tenerlo como entrenador sí te transmite como ese respeto de que te está entrenando alguien superior a ti ¿no? en algunas cosas y pues creo que eso le dio como una mentalidad positiva a la escuadra ¿no? los hizo como que motivarse sí sobre todo teniendo a jugadores que no se sienten tan cómodos en el Real Madrid como Gareth Bale ¿no? claro Gareth Bale es que cobra es el sueldo más grande en el Real Madrid y se la pasa en la banca o se la pasa durmiendo y haciendo sus chistosadas aún así creo que logró congeniar lo más que pudo ese Real Madrid que yo lo veía acabado después de que se fue Cristiano Ronaldo con un Benzema que ha sido la mejor temporada de su vida de su vida si literalmente desde que llegó al Real Madrid esta ha sido la mejor temporada ¿tú lo querías o si? yo sigo pensando que Benzema y muchos pueden pensar Benzema no se me hace un jugador para el Real Madrid por lo que había visto hoy en día creo que sí lo ha demostrado creo que sí ha demostrado porque a lo mejor es que Benzema para mí nunca se me hizo un 9 Benzema creo que podía jugar como un 10 atrás del delantero tal vez pero jugando de delantero yo no lo veía pues al final de cuentas cuando era la BBC la famosa BBC Bale Benzema y Cristiano Benzema era el que menos goles anotaba era Cristiano Bale y luego Benzema ¿cómo es posible que un 9 sea el que menos goles anota? si acaso te entiendo que anotes menos goles que Cristiano al final de cuentas pero ¿por qué? al final creo que esta temporada Benzema se agarró sus pantaloncitos y demostró por qué está en el Real Madrid con jugadas tremendas con un Real Madrid que yo no veo para más en Champions o sea ganó la liga y ni siquiera la veía posible veía más al Barcelona para ganar la liga pero creo que al Barcelona se le fue ni siquiera en los últimos partidos creo que el Barcelona perdió la liga en el momento en el que se dejó empatar con el Real Madrid 0-0 en el Camp Nou y perdió 2-0 todo empezó cuando ganó el Madrid al Barcelona en el Camp Nou digo en el Bernabéu para mí ahí fue cuando empezó todo el Real Madrid ahí fue cuando se vino como la oleada del Real Madrid con un Sergio Ramos que después de cuarentena llegó implacable por más que sea que es cierto que hubo varios como decirlo penales polémicos varias decisiones del VAR polémicos pero pues me quedo con la declaración del Cholo Simeone de son el equipo que más ataca entonces es normal que le piten más penales pero sí es cierto que hubo cosas que sentí que no eran penales por ejemplo o que no eran goles hubo una jugada de Benzema contra la Real Sociedad que iban 2-1 no me acuerdo cuál en el que Benzema baja el perdón muchos dicen que es con el codo es totalmente responsable yo siento que sí la bajó con la mano yo siento que sí la bajó con la mano y las otras cosas los penales para mí sí eran penales la jugada de Sergio Ramos que muchos criticaron contra el Bilbao yo yéndole al Bilbao para mí no era penal porque es totalmente diferente el pisotón que le dan a Asensio o no me acuerdo a quién fue y marca penal al pisotón que da Sergio Ramos que no está viendo atrás no está viendo atrás y lo pisa accidentalmente para mí ahí sí no se puede marcar un penal pero creo que contra la Real Sociedad sí era tremendamente mano y eso pudo haber cambiado mucho la historia ¿lo ves remontándole al City? no yo creo que puede ser cualquier cosa que pase puede ser Aguas que si el City jugó como contra el Liverpool hace como hace tres semanas el Real Madrid va a salir goleado no es que quién sabe qué versión del City veamos si vemos al City que jugó contra el Arsenal no de la FA Cup no sé qué City vamos a ver no sé el City está raro desde su regreso ¿cuánto van en el global? 2-1 creo que Real Madrid necesita dos goles para mandarlo a tiempos extra para ganarlo dos goles para ganarlo y si quedan dos a uno se van a tiempos extra lo veo difícil y más sin su mejor jugador que es Sergio Ramos o sea van a tener a Benzema pero no van a tener a Sergio Ramos no creo que creo que el City es favorito también de los favoritos para ganar la Champions pero no sabemos ¿por qué Ramos? ¿Mande? ¿qué Ramos? ¿está expulsado? sí está expulsado él cometió el penal que nos podía pero no sé a Militao lo veo muy bien la verdad sí puede haber buenas ocasiones quién sabe si meta a Militao ¿no? porque va a estar Nacho también Nacho no sé qué va a ver Militao y Mendy fueron los que me sorprendieron el golazo de Mendy no me acuerdo contra quien lo metió pero metió un golazo ahí que no tenía ángulo la semana pasada creo que metió un trayazo al ángulo fue un buen jugador sí sí es un muy buen recambio para Marcelo veremos veremos qué pasa con el Real Madrid bueno ya es nuestro último tema ya cumplimos la hora ¿quieren añadir algo más? nada que esperemos nos apoyen y podamos hacer más de este tipo de programas pues que nos digan cómo mejorar ¿no? o sea es la primera vez que hacemos esto no sé que no pudo haberse habido muy profesional pero pues esperemos que cuando se acabe esto lo podamos hacer todos juntos buscar mejor edición mejor mejor programación secciones con invitados con invitados claro poder mejorar no sé unas secciones pensarlas vamos a mejorar van a haber más videos en este canal esperemos no solo en este podcast que les vamos a hacer también esperemos hacer videos distintos comedia todo lo relacionado al mundo de deporte somos expertos que les hablan de nada al final recuerden suscribirse compartir el video si les gustó darle like seguirnos en nuestras páginas por favor twitter ¿cuál es nuestro twitter? arroba de parece instagram es jaldía deportiva y facebook igual jaldía deportiva ahí estamos en todas las redes nuestras redes sociales también si se dice privadas bueno normales ¿cuáles son? el mío es arroba esteban cacho en todas no sé si ustedes el mío déjenlo chico el mío en instagram maximiliano.valadez.99 el mío es álex ayagón pues ahí estamos muchas gracias quiero terminar con ya saben mi pasión mi otra pasión el béisbol nada más quería agregar este cuando va a empezar la temporada va a empezar en tres días el 23 de julio y empieza con algo sumamente grande para los aficionados del béisbol que es nationals yankees que pues es el actual campeón de los nationals contra los yankees que tienen una muy buena plantilla con un ya muy reconocido jerryd cole que pues viene de una buena carta con los astros y el otro partido es dodgers giants que pues es un clásico en los ángeles esperemos que sea una buena temporada y que pues ojalá en algún momento el béisbol sea tan reconocido como otros deportes ¿no? esperemos claro claro que haya más notas de béisbol ¿no? también en youtube esperemos pronto ver notas ahí unas buenas coberturas claro bueno creo que ya sería todo muchas gracias les respetimos compartan los videos compartan suscríbanse a nuestro canal tenemos mil seguidores en instagram esperamos ir por más mil trescientos cuarenta y trescientos todo un honor esperamos hacer ese contenido más para ustedes porque es lo que nos gusta y espero que a ustedes les guste también Max de mis compañeros Max Sayago nosotros nos despedimos muchas gracias 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 gracias